Cerquita de tu piel, siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé, yeah Baby, quédate conmigo, solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas y quiero saber tu respuesta Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hacernos falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca es tarde, baby, cuando te azote la nalga Que yo te vale La 30 debajo de la camisa Y en el Lamborghini andamos 100 aunque no haya prisa Mi llamada ya la desliza Ese culo tiene seguro pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real aunque parece película Cuidado con la foto que después nos vinculan Y pasa el Philly, baby, que después nos circulan La botella prendida, tú bien hendida Te quiero en uva cada vez que te veo vestida Yo quiero ser tu el día Qué bien te cuidaba, la vi montada en el canal en la corrida Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hacernos falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca es tarde, baby, cuando te azote la nalga Que yo te voy a darle, no te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinarla hasta abajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocarla Así que, baby, sígálate Estaba quemando la troca de ti, ma' cola Que no es la lichón por Europa, te di como es Tú me explotas la nota, eres tenetar ¿Para dónde cae? Regálame otro bellaqueo Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería como este tu el día Con la luz apagó, con la luz prendía Te imagino tu el día, tu el que no me encima Sus comentarios llenos de fuego y ya te encendía Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hacernos falta Mami, yo estoy puesto pa' to' las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga? Contigo nunca es tarde Baby, cuando te azote la nalga Que yo te voy a leer Contigo estoy puesto pa' to' las misiones Dímelo, tiny Dímelo, tiny Yeah Yeah Tengo que hacer pa' to' las misiones 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 Gracias.